Gran concierto Pro Templo, adorando bajo la unción del Espíritu Santo Con los adoradores Jans Wilsgall Wilson, Karen Nieves Y la presentación de la adoradora del amor Tenor Jonathan Farías, Banda Emuna, Alfredo Faña Y desde los Estados Unidos, el Pastor Junior Cárdenas Gran concierto Pro Templo, bajo la unción del Espíritu Santo En el Club La Corporánea, del sector El Almirante En Santo Domingo Este, gran concierto Pro Templo, adorando Adorando bajo la unción del Espíritu Santo Sábado 11 de Diciembre, a partir de las 5 de la tarde Precio 200 pesos VIP y entrada normal 100 pesos Contacto 829-908-6102 con el Pastor Manuel López 829-922-9508 con Alfredo Faña 809-902-044 con Alexis Cárdenas 849-402-3224 y WhatsApp 809-435-0582 con el Pastor Junior Cárdenas Gran concierto Pro Templo, adorando, adorando, bajo la unción del Espíritu Santo Y entrada normal 100 pesos Gran concierto Pro Templo, adorando,ênio, comprándonete Alonso